Bueno Vamos allá con el mazo que os he prometido Que era de vampirico De un coste reducido Vamos a jugar una partidica Para ver como se desarrolla Y espero que me dejen desarrollarlo Si no juguéramos dos Lo que quiero es que se pueda ver Contra imperial Esto es difícil Pero va a ser muy rápida la partida Si tenemos los dos buena mano Tengo una mano perfecta Os explico El mazo es mazo de vampirico neutral Tenemos una gran cantidad De las cartas Muchísimas más de la mitad Que son neutrales Y esta mano es bastante buena Cartas de coste 1 tenemos 6 No las hemos tenido No tenemos esa gran suerte Pero solo 3 de esas 6 Son útiles Va rápido él Empezar con el espadaché Que es muy bueno Héctor no está mal Pero Es mejor en turnos más avanzados Por el tema de que Tienes que tener 3 cartas neutrales en la mano Y ahora mismo por ejemplo no las tengo Lo que estoy quedando a la mesa Y ahora podría tradear Y matarle a la luz Pero no Voy a pegarle a la cara Así que tengo la misma velocidad de daños A ver con que me sale ahora El siguiente turno es el turno de evolución Uff Con la nuña Y toda la cara Vale Va a ser una carrera El búho Tengo que jugarlo ahora Porque El búho Si tienes 30 cartas en el mazo Es mejor Porque Era No sé si era con 30 30 cartas neutrales O con 20 cartas neutrales El caso Tienes que tener muchas cartas neutrales en el mazo Para que cuando entre Se active la habilidad que habéis visto Que gana 2 más 2 Es como si gana una evolución Una evolución pequeñita Porque cuesta 4 Y en total Solo está ganando 1 más 1 más 1 Por encima de lo que Debería tocarle por el coste Pero es una carta muy útil En ese sentido Porque Piensa que ahora si lo evoluciono Es un 7-7 Es una verdadera burrada Vale ¿Qué vas a hacer? Destinar algo Para matármelo No Si lo evoluciono Eso es que va a la cara Sí A la cara A ver Me ponen una pequeña tesitura Pero Creo que puedo liarsela El caballero es muy bueno Un momento Caballero Más 1 Al búho Tengo 6 daños 7-8 9-10 Más la evolución 11 Y más las garras Letal Tu 1-5 Letal Tuvimos 5 letal Lo he dicho Esta partida Debe ser súper rápida No se iba a poder ver Nada del mazo Es lo que tiene Jugar contra el imperial Él da rápido Pero tú vas más rápido También te haces daño En ti mismo Pero Y el tío era master Estará probando algún mazo Yo no lo sé Pero imperial Es que se juega así Así que Tampoco se puede ver mucho Cómo está desarrollado Un mazo de imperial Porque solo ves La capa superficial Que es lo que te puede jugar Pitón Ese dragón Que nunca ha visto jugarse Dragóncitos Mira Puede ser un pequeño problema Como Rampe Otra mano brutal Tenemos muchísimas cartas Del coste 2 Por lo tanto Está muy bien Y el Yurius Es una de las mejores cartas De turno 2 Que puedes tener Sigo sin el Goblin Pero saludamos Y ya está Buah Perfecto Tenemos al Gourmet Que eso más segura El turno 3 Y el turno 4 Con la garra Aunque seguramente El turno 4 Lo gaste en el juego Salamandra En un Yurius No quiere a Yurius En la mesa Que mazo No quiere a Yurius En la mesa PDK A ver si es una PDK Ahí va Que hostia Pegada Es una PDK Mazo de De mantener el agro En la mesa Vale Buah En el turno 4 Hay que pensárselo poco A no ser que tengas Dos cartas De coste 2 Que tengan Dos Dos De Ataque y defensa Cosa Muy improbable En este mazo Sale muchísimo A Warfield O tener una zanahoria Y dos Goblin Pero es que el buah Es muy bueno Jugar en el turno 4 Es un 5-5 Y ahora mismo Él tiene que destinar Muchos recursos Para poder matarlo Vamos a jugarlo ahora ¿Para qué? Ah, vale Te va a sobrar daños Todo esto lo está haciendo Para activar Cuando antes las escaleras Sí Acaba de gastar una evolución Para activar la escalera Cuanto antes No era limpiar la mesa Lo que le preocupa Es eso Porque no tiene La PDK en la mano ¿Veis lo que os digo? Estrategia de Estas son prácticas psicológicas De Yo las aprendí mucho Jugando con Magic Aquí como no ves al rival Tienes que imaginarte mucho Dependiendo de lo que hace Cosas que harías tú Lógicamente Para hacer otra cosa Y Acelerar tanto Las escaleras Es por eso Porque no tienes A la PDK en la mano Vale Y el oráculo Se le hace rampear Pero no tenía Siete Para tener la furia Por lo tanto Por lo tanto No ha robado Lo he dicho Estás desesperado Por tenerla Vale El lobito Tengo seis manás Vamos a pegar todo Zanahoria Y El Tilitón Te va a ser la zanahoria Y no me va a gastar Ninguna evolución Ahora lo que mejoraría Sería que tuviera Otra salamandra Pero teniendo en cuenta Que ya robo una Y solo has robado Diez cartas de todo el mazo Sería muy mala suerte Ok Nota mental Nunca le digas Al ordenador Que es lo que Te jorobaría Porque todo esto Lo hace No pasa nada Nos podemos recomponer Bastante bien Tenemos ya Dos zanahorias Ahí Que van a estar Permanentemente Lo vete Lo malo Que ahora Ese 4-1 Pues Tengo que quitarme Lo de encima Evolución Una zanahoria Lo malo Que me gasto Una evolución Estamos equiparados Ahora en evoluciones Y me da igual Matárselo ahora Por el tema de las escaleras Porque Este contador Que pierde ahora Lo perdería igualmente Al comenzar su turno Así que No influye en nada A la aceleración Del amuleto La mano absolutamente llena ¿Y qué me haces? Sibila Evoluciónala Si la evoluciona Las garras van a matar Siempre al PDK Toma Bien PDK que baje PDK que se come una garra Y esas dos vidas Que pagaré Serán super worth it Pero igual Lo malo Que esa sibila Tengo que matarla Llenamos la mesa Zanahoria Zanahoria Goblin Y ya está Evoluciona la zanahoria Y volver a bajarla Podéis pensar Que por qué No bajo Al tritón Pero es lo mismo De siempre No tengo capacidad Ofensiva Ahora mismo No le voy a pegar A la cara Darle un buffo De más uno Al ataque A un bicho No le protege Y teniendo una salamandra Me lo limpiaría Es más Aunque le diera defensa Sería el objetivo inicial De la salamandra PDK Venga Vale Un tiro Con esto Va a limpiar la mesa Ahora tiene que pegarme No Si haces eso Lo haces mal Tenías que primero Pegar con la escita Al Goblin Y así el tiro Le va A la zanahoria Ha perdido a la escita Porque ha querido Baphomet Para robar El gato fantasma Me tienta mucho Pero tengo que jugar A las garras La PDK Hay que quitarse de encima Cuanto antes Y así de paso Lleno la mesa Si me tiro una salamandra Pues me la tiro Eso no lo puedo evitarlo Pues nada Llenar la mesa otra vez Tengo cuatro manás Que son dos zanahorias Todos los turnos Mi 7 turnos Es el turno 10 De ahí ya no tendré La ventaja del rampeo Que tampoco es que haya rampeado mucho Cronos A ver Es súper lógico Jugar a un Cronos En un mazo De PDK Porque es el bicho Que más daño Va a tener de tu mazo Pero Cronos Uff Me viene de perlas No tengo mano Venga El gato Y el tritón Lo gastaré En la zanahoria Para matar a Cronos Y voy a robar Un montón de cartas En el turno Uff Que bien Debería bajar al Lirial Y al Goblin Si Porque si bajo a la zanahoria Y me la mata Ahora que voy a robar Un montón de cartas Pues podría quemárseme Mira Tengo ocho cartas Si me mata la zanahoria Que tengo a la izquierda Me quedo con nueve Y se me quemaría una carta Se me quema una carta Ya no tiene más salamandras Eso que me llevo Solo espero no perder una garra Cuando robe No perdes una garra No robes una garra ahora No te aumentan 2.0 No le digas al PC Lo que te dolería Yurius Angelito va a pegarle uno a la cara Y rascándole Gourmet zanahoria O caballero del ángel Caballero del ángel Mejor Y así Protejo al Yurius En caso de que tenga algo Con asalto Como una cita Tengo 16 cartas Y él dice 17 También se ha quemado una Uff Complica mucho las cosas esto Pero bueno Sigo tienen otro Yurius en la mano Y eso me Me salva de muchas cosas Baphomet para Profundizar un poco Porque cuando tengo un 4 de cartas Me lo puedo permitir Yurius Zanahoria Si Otra zanahoria Y el El tiritón Que es tontería Gastarlo ahora Mi otro Baphomet Why not Tengo Es un bicho 2-2 Que tiene 2 de coste Está muy bien También así Todo se ha dicho Es como un 2-2 Sin habilidades Y a tener un Yurius Ahora en la misma En la mesa Pues O tiene un otro linkador De mesa masivo Como la confederación O se va a hacer mucho daño Se cura 11 Pues yo ¿Cuánto tengo? Tengo 2-4 5 6 6 daños Más el lobo Más la Garra Ya está Creo Tengo 5 6 7 Y la garra 10 Ya está Yeye Podría hacerle Intentar BM Con el gato Pero Como sabéis Yo soy una persona Que se niega Hacer BM Ha estado bien Ha estado bien La partida No me esperaba Un Un Cronos Es super lógico Un mazo de PDK Jugar un Cronos Todo se ha dicho Pero No me lo esperaba Y habéis visto Como un mazo Que tiene varias legendarias Con varias copias Ha caído delante De este mazo Os lo voy a mostrar Pues Vamos a explicar el mazo A ver Es un mazo Como podéis apreciar Aquí en los costes Muy muy barato En cuestión del manás Aparte de los viales Que es de A lo que En lo que gira Todo esto Es también Muy barato A la hora de ser jugado Con muchísimas cartas Y aunque no tienes Demasiados robadores Tienes cosas que te fabrican Como por ejemplo Puede ser Baphomet Que se que roba Tienes también Al De la cenadora Al gourmet Y más o menos Quieras que no Tienes un control De tu mano El problema El problema es Que no lo sepas Jugar A la medida Que deberías Jugarlo Y te quedes Sin mano Entonces ya La has liado Muy parda Y ya Eso es irrecuperable Otra cosa Es también El tema De la funcionalidad De las cartas Como habéis visto Yo el tritón Lo he preservado En la mano Todo el tiempo Que he podido Porque Es un bicho Que solo da Al ataque Y Solo da A neutrales Por lo tanto A los lobos No puedes Furtir efecto Ni nada por estilo Tiene que ser algo Que ya esté en la mesa Porque no tengo Nada más Que pegarle directamente A la cara En el turno En el que baja Entonces Es una carta De reacción En el turno Agresivo Por así decirlo Por ejemplo Jugarlo después De que tienes Una lyria En el turno 3 Para completar El turno O Para completar Es más que nada Para completar El turno En un turno Atacante Si Si no puedes Completarlo De una forma ofensiva Guárdatelo Porque es un coste 1 Y siempre te va A poder servir En un momento apropiado Para pegar ese puntito De daño Que te hace falta Después tenemos Al gobbling Por Necesitas una carta Necesitas más cartas De turno 1 Y tener 6 cartas No está nada mal Y el gobbling Es una de las cartas Más útiles Porque es neutral Eso es lo Lo que le hace Que si tiene Las mismas estadísticas Que las De las facciones Pues Suelen ser Suelen ser inferiores Los neutrales Por el tema De que Cuesta más Y por ejemplo La arquera esta Cuesta 3 Y son 2 Con una habilidad Porque es neutral Básicamente Pues el gobbling Va a ser lo mismo No tiene habilidades Pero es un 1-2 Al tener 2 de culo Ya no es tan fácil Que lo maten Con un tirito De un hada De estas De coste 1 Etcétera Y sabes que vas a tener En el turno 2 Algo Con lo que poder jugar Lirian Es una carta Que si juegas neutral Tiene que estar ella Porque Por coste 2 Es un 2-2 Con evolución completa Y que encima Pega un daño A donde tú quieras Ni siquiera Ni siquiera es aleatorio Tú lo pegas donde tú quieres Y eso es muy importante Después tenemos A Aferia Que no le hemos podido ver El brillo Porque No se ha dado la oportunidad Pero Su función principal es Cuando está la mesa llena Bajarla a evolucionar Que ella Se estampe Contra el guardián de turno Incluso Si el guardián Tiene 5 de culo Usar aquí Al tritón En ella misma Y que pegue de 5 Y entonces Le pegas el buffo A todos los demás bichos Y con eso es con lo que revientas Yurius Una carta esencial Y una de las razones Por las cuales se juega Este mazo Con vampiros Porque Por coste 2 Tienes un bicho Con 3 de culo Que A no ser que estés jugando Contra clerical Y tenga cartas de exiliar Pues va a estar ahí molestando Y como habéis visto A PDK Esto es el pánico Porque Tiene que bajar muchos bichos A forestal También es un pánico brutal A imperial También Ya tienes 3 facciones Que están bastante comprometidas Y estamos hablando De un mazo Low cost Después Baphomet Ya expliqué antes Porque es una carta Que te hace robar Y te hace robar Un bicho Por lo tanto Ya sabes que vas a tener Algo Jugable Y que tenga vida Y ataque Cosas muy importantes En este tipo de mazos Que al fin y al cabo Es de lo que se basa Tener la mesa Con criaturas Que puedan comerse los daños Que sean una amenaza Y que tengan que comerse a ellos Los hechizos Que tendrían que ir Destinados a ti O el maná Ser gastado en cosas Para matarlos a ellos Y no enllenar la mesa A su favor Y quieras que no Así estás controlando La mesa del rival Aparte de tener La tuya controlada La garra afilada Otra de las cosas Por las cuales Se juega como empírico Porque es un tiro Directo a la cabeza Que vale Pega de 3 Y te pegas 2 de daño A ti Ya Pero es que cuesta 2 En un turno 4 Podrías descargar 2 de estas Son 6 daños Incluso Si tu juegas algo En turnos avanzados Por ejemplo Digamos Que juegas 2 lobos Son 6 manás Podrías jugar también 2 garras Estar en turno 10 O sea Estamos hablando De 10 de daño En un único turno 10 vale Pero son 10 de daño A la cabeza Es algo A tener en cuenta El angelito Que ya expliqué antes Que es un 2-2 Que pega un tiro Al líder O a un combatiente Lo importante también Es saber escoger Porque Como habéis visto Este es un mazo Super agresivo Como te planteo Un guardián La has liado muy parda Y normalmente Si tienen Una defensa impar Te pueden jorbar muchísimo Entonces Esta carta Y las otras Nos hacen Puntear Los combatientes Rivales Para que podamos Matarles con lo justo Y seguir teniendo El daño En la mesa Sin tener que descargar Varias combatientes Y que se pierdan Daños Porque te sobraron Porque te sobraron O porque te faltaban Y tenías que completarlo Con otra Y parece que no Pero se acaban notando Estos tiritos El gourmet Como habéis visto Es una carta Que te hace permanecer En la partida Aunque te atranques Porque te tienen Te tienen que exiliar Las zanahorias Y es muy improbable Que estén Todas las zanahorias En la mesa Al mismo tiempo Y que el rival Sea clerical Y te tire una depuración Son tres factores seguidos Eso no es bastante probable Teniendo en cuenta Todas las facciones Que hay Todas las clases Los tipos de mazos Que hay dentro De cada clase Y que el rival Tenga esa carta En concreto Cuando tú tienes la mesa Si tú estás jugando Contra cliqueal ¿Cuál es la estrategia? Pues no jugar Tan las zanahorias En el mismo turno Jugarlas por separado Para que no se coman Una depuración Por ejemplo Y si no Pues ir punteándole Los exiliares Para tener otras cartas Más protegidas El caballero del ángel Es una carta que Parece bastante Normalilla Por coste tres Es un tío con guardián Yaya Pero es que le da el uno Al ataque Esto también Es lo mismo Que he estado hablando antes Es la misma mecánica Para puntillar Y ganar el daño justo Para que solo demuera Un combatiente Para tradear por un bicho En lugar de Tener que morirte dos Porque Tus bichos no tienen asalto Tus bichos Solo hay uno que tiene asalto El resto tiene que Para meterle en la mesa Un turno Y Eso implica De que tengas que tener Llena la mesa Lo máximo posible Porque no puedes pegar Grandes sorpresas Y esto Te ayuda a pegar sorpresas Con este Con el tritón Etcétera Etcétera Son mini puntos Que vas metiendo De daño Y aparte Tiene guardián Por lo tanto Esta es muy buena Tiene una sinergia brutal Para proteger al Yurius Y siendo de coste 3 Y el Yurius de coste 2 Pues entonces Tienen una curva de mana Lógica Aquí vamos a El combatiente Que es el ofensivo Solo llevo dos copias Porque No No es la mecánica Del mazo Vale que es Una utilidad Muy importante En tener Algo que tenga asalto Pero es que No es la mecánica En sí misma Tienes otras formas De pegar a la cabeza Ya veremos más adelante Con el gato Pero No está nada mal Y siempre puedes pegar Una pequeña sorpresa Cuando no tienes Ya las evoluciones Y a lo mejor Tan limpia la mesa Por ejemplo Con salamandras Como hemos visto En estas partidas Y sigues teniendo La agresividad A mi sigues habiendo Pegado este turno Solo he metido dos Porque Creo que por curva Está bien Por curva de mana Pero Siempre cabe A gusto de todos Ya veis que yo Siempre suelo poner Tres cartas En las cosas Que son esenciales Dos en las que son Puntuales Y una Es para testeo O porque Tienes una forma Muy Muy apropiada De buscártela Que sea con 50 millones de buscadores O cosas por el estilo Que tenga dos Es porque no es la mecánica Y por lo tanto Podemos prescindir de ella Casi en su totalidad Pero Recuerda que siempre Está bien pegar A la cabeza Así que Dejémosla aquí Que no está nada mal El siguiente sería El gran búho imparcial Ya habéis visto Es una carta Que es muy importante Que la juegues cuanto antes Antes lo dije mal Porque Es que tengas 20 cartas En el mazo Que sean neutrales Pero Ten en cuenta Que tienes otras cartas Que no son neutrales Que son de vampiro Por lo tanto Hablar de 30 Tampoco era un gran error Porque Contemos cuantas cartas Vampiros hay El El gato Son dos cartas Vampiro Tenemos El lobo Otras dos cartas Vampiro Ya van cuatro La garra Y el bafomet Son seis Ya tenemos diez El yurio Es otros tres Estáis viendo Que tenemos aquí 13 cartas Que pueden estar En el mazo Por lo tanto Es importante El tema De jugarlo Entre Antes de que llegues A 30 Y obviamente Mucho antes De que llegues A 20 cartas En el mazo Porque Si no Se queda como Una carta Bastante inútil Porque por coste Cuatro Un tres Tere sin habilidades Pues es muy malo Pero Si lo juegas En su turno Ya habéis visto Que es un 5-5 Por coste Cuatro Que de repente Está en la mesa Y tienes que destinar Algo para poder matarlo Y ya Este bicho Puede estar Destruyéndole Una evolución al rival Y eso es muy importante Ahora Hablemos de Jojo Jojo De Viziar Red Ventures Ha venido aquí Se ha disfrazado De Héctor El 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 griego Y es un bicho Que por coste Cuatro Es un 4-4 Por coste Cinco Es un 4-4 Que tiene guardia Y encima Si tienes Tres cartas Neutrales En la mano Haces tres de daño A un enemigo El que tú quieras Volvemos a tener La opción De escoger El rival Es muy importante Además son tres de daño Que tú le puedes Pegar incluso A la cabeza Es un finisher Es un guardián Es un Mata el bicho Apropiado Además es un tiro De tres Que no es poca cosa Es un poco de todo Muy útil El único problema Que tiene en este mazo Que tú descargas Muchísimo a la mano No sueles tener La mano demasiado llena Digamos demasiado llena Por encima de cinco cartas Por lo tanto Es bastante improbable Que tengas tres cartas Que sean neutrales Aparte de él Aún así Su función de guardián Es muy útil Y en caso de que Se te atranque la mano O se atranque Porque la mesa Está llena Y no puedes destinar Nada para pegar Porque a lo mejor Tiene algo Que no debes pegarle En este turno Pues Héctor Es una buena opción Y siempre te puede ayudar En ciertos momentos De la partida Ten en cuenta Que estamos hablando De que tú Te vas a enfrentar A gente Que no conoces Por lo tanto Puede ser cualquier tipo De mazo Y tener varias opciones También está bien Y ya Vamos con La última carta Del mazo Así La más cara Y la que tiene Una funcionalidad Más extraña Porque es que Por seis Es el gato fantasma Robas dos cartas E infliges dos de daño Al líder enemigo Por cada carta De clase neutral Que has robado Tenemos 27 cartas Que son neutrales Es muy probable De que robemos Cartas neutrales Y si no Es un 5-5 Que te ha hecho Robar dos cartas Estamos hablando De que en vampírico Hay una carta Que por coste cuatro Te hace robar dos cartas Y es un 4-4 Que te deja Diez vidas Que es el fegor Y es una carta legendaria Aquí tenemos Una versión muy light Pero Que si bien aprovechada Un mazo de neutrales Puede ser incluso mejor Porque pegas a la cara Y siempre vas a robar dos Sin pagar coste de vidas Es fuerte Muy muy fuerte Porque además Tiene 5 de ataque Y 5 de culo No tiene ninguna habilidad defensiva Pero tú te encargas De que Eso no sea lo más importante Porque La preocupación va a ser Que tengas la mesa llena Y ¿Cómo conseguir que la mesa Esté llena? Pues teniendo mano ¿Y cómo conseguir que le tengas mano? Robando Tiene de todo un poco Y como habéis visto Este es un mazo Que cuesta 7700 billones Es muy barato Yo se lo recomendaría A cualquiera Que esté empezando el juego Y Y por ejemplo Como siempre recomiendo Que se juegue Imperial Para subir En los primeros Niveles De De clasificación Del juego Porque es muy rápido Y muy fácil de montar Esto también es muy fácil de montar Ya requiere un poquito más De pensar Por el tema de que te haces daño A ti mismo Cosa que no tiene Imperial Pero Es muy rápido Habéis visto La primera partida Ha sido una exhalación Por eso he hecho una segunda partida Pero Aparte de ello Es divertido de jugar Tiene muchas mecánicas Para enfrentarte A muchos rivales diferentes Y Estamos hablando de que Es otra facción Más que tienes Para poder hacer Las misiones diarias Si estás comenzando Yo por ejemplo Recuerdo que lo que más me costaba A mí Era hacer las misiones diarias Porque No tenía mazo No tenía cartas suficientes Como para hacerme mazos decentes O que yo consideraba Decente Hasta que me entonces Ahora estamos hablando De que Tenemos muchísimas opciones Tenemos 5 expansiones Para hacer En rotación Las cosas No solo 2 Como cuando yo empecé Así que Esta es una opción más Que tenéis Para poder hacer esas misiones O para poder subir rápido Yo diría que este mazo Yo Habéis visto que esto Lo he jugado En rango A doble Pero Seguramente Este mazo Tire bien Hasta A Sin preocupaciones Y Durante A Pues seguramente Tengáis un 50% de victorias Porque Es muy útil Y muy fácil de jugar Y Lo dicho Tiene muchísimas funciones Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y Espero poder traeros La siguiente parte de la guía Dentro de poco Pero Esta semana Me parece que va a ser muy difícil Suerte y al toro Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra